Soy su amigo Lorenzo Negrete y quiero dedicarle una felicitación muy especial a mi amigo César de 40 años de ser ininterrumpidamente el DJ reconocido y querido que eres y gracias por haberme brindado el espacio para hablar de música mexicana porque sé que te encantan todos los géneros de música y te fascina la música ranchera así es que en todo lo que hagas te sigo deseando que tengas el mismo éxito y le doy unas bendiciones siempre, felices 40 y que vengan otros 40 más porque no felicidad César, un abrazo algo así, espontáneo